Como sociedad, todos dependemos de nuestro entorno natural. Lo que sucede con el medioambiente nos afecta a todos, pero dar a todos la oportunidad de participar en el proceso de decisión, expresar su opinión e influir en las decisiones sobre cómo se ha de gestionar no es fácil. Al reunir a personas siempre surgen desacuerdos. Para superar este y otros desafíos, un grupo de investigadores ha estudiado cómo involucrar a la gente en decisiones que puedan afectarles. El proyecto Involved aísla los elementos clave que se necesitan para hacer que la gente participe en las decisiones que le afecta. Cada decisión implica asuntos y personas diferentes, por lo que es importante abordar cada situación de distinta manera. Para ello compararon proyectos de todo el mundo en los que participaban todo tipo de agentes sociales y otros interesados en decisiones sobre el medioambiente. Se dieron cuenta de que no importaba en qué lugar del mundo se habían desarrollado esos proyectos. Había un número reducido de elementos clave en el diseño que hacía que esos proyectos tuvieran éxito. Para involucrar a la gente de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones, es importante tener en cuenta tres elementos. Un grupo diverso de personas bien informadas y de diferentes orígenes aporta las ideas más relevantes e innovadoras. Dentro de este grupo hay que identificar a las personas y organizaciones más relevantes que puedan representar un amplio rango de intereses. También es necesario incluir a personas creativas, así como algunas con poder y medios para aplicar las decisiones. Crear un entorno abierto y respetuoso desde el inicio que se mantenga a través del compromiso de los participantes en el proceso. Todos deben poder hablar abiertamente y ser escuchados por igual. El uso de un mediador profesional e independiente que gestione los problemas que vayan surgiendo puede ayudar. Intentar que las personas sientan que es importante en comprometerse con el proyecto, usar un lenguaje que sea adecuado y organizar actividades en las que se sientan cómodos en lugares que les sean conocidos y de fácil acceso. Si se está trabajando en un tema complejo, hay que centrarse en los aspectos que sean más tangibles y que puedan afectar a la vida diaria de las personas. Negociar desde el principio los objetivos de cada uno y centrarse en esas metas todo el tiempo. Dejar claro en qué manera los que participan pueden influir en las decisiones y cómo esto puede cambiar su mundo. El proyecto INVOLVE demuestra que la participación bien diseñada puede llevar a soluciones nuevas y creativas, bien informadas, capaces de resolver problemas del mundo real. Un proceso bien diseñado fomentará el sentido de confianza entre todos los afectados y aumentará el sentido de propiedad sobre los problemas y sobre las soluciones. Las decisiones se aceptarán y se aplicarán más fácilmente sobre el terreno. Según los resultados de este estudio, las personas que se comprometen se abren a nuevos aprendizajes y desarrollan nuevas redes y alianzas de las que se beneficiarán durante mucho tiempo.